Un pasante de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, que compró un cargamento de cintas de video para revenderla se convertiría en millonario cuando Sotter subaste el único filme original sobreviviente de los primeros pasos del hombre en la luna. Después del 20 de julio 1969, durante la misión Apolo 11, la NASA regrabó sobre sus cintas para reducir costos, dijo Gary George, quien era un estudiante universitario cuando compró más de 1.100 carretes por 218 dólares en una subasta de expedientes del gobierno de Estados Unidos, EU, en 1976. George, ingeniero mecánico jubilado de 65 años de Las Vegas, Nevada, dijo durante una entrevista. No tenía ni idea que había algo de valor en ellas. Las estaba vendiendo a canales de televisión solo para que pudieran grabar encima. Tres de las cintas resultaron tener un valor incalculable. Una tiene imágenes de los primeros pasos en la luna del astronauta Neil Armstrong, junto con sus famosas palabras, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Las grabaciones muestran a Buzz Aldrin dando vueltas en la mínima gravedad lunar. La llamada al entonces presidente de EU, Richard Nixon. El momento en que plantan la bandera estadounidense en la superficie lunar. La recolección de muestras de suelo y rocas. Se espera que las cintas se vendan hasta por 2 millones de dólares cuando sean subastadas en Nueva York el 20 de julio. La NASA admitió en 2006 que no halló las grabaciones originales del alunizaje. Se desconocen los términos del trato entre la casa de subastas y el dueño.